Por orden judicial en el municipio de Becerril, Diego Enrique Torres Basto, de 26 años, y Usmayra Sánchez Castilla, de 39 años, fueron capturados por el delito de tráfico, fabricación o portes de arma de fuego y municiones, y tentativa de homicidio. La aprehensión se realizó mediante labores investigativas y registro de allanamiento en la finca Las Mercedes, vereda Santa, del municipio de Becerril, Cesar. Los capturados Diego Enrique Torres Basto, de 26 años, y Usmayra Sánchez Castilla, de 39 años, a quienes le figura unas órdenes de captura emanada por el juzgado promiscuo municipal de Becerril. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata URI, donde deberán responder por los hechos anteriormente señalados y dejados a disposición de la Fiscalía. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.